Muy bien, tienen que estar los pacientes de la ciudad cuando el doctor está ocioso a estas horas. Algo de descanso de tomarme de vez en cuando, ¿no? No se me antoja que este sea un buen sitio para garanteos. Pierde cuidado. Caetana salió de casa. Aunque me proponga no tener entrañas, contigo no lo consigo. De nada es de preocuparte. Mis planes siguen adelante. Nada podrá impedir que estemos juntos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.